English, Español, Vanos Enigma 16, 02, 17, 02 Ok, Flat Earth is not the question anymore Meow, the question is chill or sexy shilly kitty Bueno, Tierra Plana ya no es la pregunta Meow, la pregunta es chill or sexy shilly kitty So, in my last video I told that I fell in love with this name so much And what I did Bueno, en mi ultimo video he contado que me he enamorado tanto en este nombre No, hombre, nombre Así que he explicado lo que hice There's one stupid helicopter circling over my head in Gran Canaria Hay un estúpido helicóptero encima de mi cabeza dando círculos aquí en Gran Canaria Me pregunta que pasa Porque donde estoy ahora es un poco Unos kilómetros del mar No es tan cerca de la playa Strange, someday Maybe they know that I'm going to talk about secret CIA connections Que raro Tal vez saben que voy a hablar sobre conexiones secretas con el CIA So, what I wanted to say independently if somebody is a chill or not Bueno, independiente de que alguien sea un chill o no Solo por mencionar la palabra tierra plana ya traen atención a este tema En español se llama la ley de la atracción Just before in Twitter somebody tried to accuse me of something And I answered I didn't do it And hashtag Simpsons in the end And just a few minutes later I had followers of the Simpsons Justo antes alguien intentó de acusarme de algo en Twitter Y yo contesté Mira, yo no hice esto Y al final escribí también el hashtag Simpsons Y justo unos minutos después ya tenía un seguidor de Simpsons Claro, algunos tierra planistas se sentirán ofendidos cuando alguien los acusa de ser chilles Así que yo tal vez soy la primera que ha convertido todo ese tema en una comedia Es similar al partido pirata que luego ha convertido esa acusación en su nombre oficial Es similar al partido pirata que luego ha convertido esa acusación en su nombre oficial Bueno, seguro que existen algunos shilles que están pagados Pero, pero en general pienso que todo el mundo está más o menos bajo control mental By some kind of spirits Many demons, of course And maybe some of the so-called holy ghost Control mental Control mental bajo muchos espíritus demoníacos, malignos Pero también algunos del espíritu santo ¿Cómo se llama? En relación al tema del tema de chile o chilequite Sexy siliquite En relación del tema de chile o chilequite En relación del tema de chile o chilequite debería traducir. También a menudo usan la palabra PSYOP que significa operación psicológica. Si quieren conocerme, estoy aquí en la Universidad de la Estación Internacional. Bye bye. ¡Gracias por ver el video!